A ver si se lo saben, arriba naredo tenga Viejo, ando bien pedo, pasame esa madre Dicen más o menos Que los botones azules son los que me enoyó Aquí en la miñe que nada más siempre tranquilo Mira Mi papá me hizo un carañón ¿Qué onda, mamá? Ando en la mano Y mira, y si no ando en lo malo Traigo el cito Pero se reina va a ser una cosa Quiero que se escuche preciso ¿Qué onda, mamá? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!